Se descubre uno de los más grandes tesoros en nuestro país que curiosamente estaba bajo tierra. ¿Cómo dieron con él? ¿Qué es lo que encontraron? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. ¡Familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos comenzando con la información del día de hoy y es que bajo tierra estaba uno de los más grandes tesoros de nuestro país. Vamos prestando mucha atención porque este hallazgo sin duda alguna viene a cambiarlo todo. Chéquense nada más. Eran unas tumbas y aquí encontraron todo esto. Los arqueólogos del Instituto de Antropología e Histonia de México siguen trabajando arduamente en el sureste del país. Desde que iniciaron los trabajos del proyecto del Tren Maya, los especialistas llegaron a la zona para salvaguardar el patrimonio cultural y arqueológico de México. En el trazo por donde pasará el Tren Maya, se han encontrado infinidad de objetos valiosos de la cultura Maya que tienen un valor incalculable. Ante este panorama, están llegando más arqueólogos a la zona para realizar los trabajos necesarios y recuperar las piezas de los ancestros para posteriormente exhibirlas en los lujosos museos que se construirán en la zona. De igual manera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia está trabajando en el rescate y conservación de las zonas arqueológicas de la región. Hace unos días, los arqueólogos quedaron sorprendidos con el hallazgo de dos tumbas en la zona arqueológica de Toniná, en el estado de Chiapas. Donde descubrieron, en el Templo del Sol de Toniná, una cripta donde eran cremados los cuerpos de sus gobernantes. En la antecámara de este espacio, ubicado a 8 metros de profundidad, se hallaron más de 400 vasijas con cenizas humanas, restos de carbón, goma y de raíces. Cotejando testimonios escritos del sitio, se formula que los restos cremados eran usados en la confección de las bolas usadas en el rito del juego de pelota. Es verdaderamente impresionante ver este hallazgo, ya que estuvieron cientos de años bajo la tierra y hoy salen a la luz. Pasaron cinco días y nueve meses y se hizo esta ofrenda. O sea, aquí está la mano, lo ofrendaron a este señor, a este cautivo que murió. Acá está eso, que fue muy conocido, que dice que él murió. Luego aquí dice que 14 meses antes lo capturaron, por eso está mal raro, lo capturaron. Aquí hay un título dinástico y aquí o es el nombre de él o es el nombre del señor de Tonina, lo más seguro es que es el quinto señor de Tonina, que es el señor fuego, que es el señor fuego. Ya quizás está el nombre de él. Entonces tiene un físico muy diferente a los de acá, tiene una cara muy grande. Aquí están haciendo referencia a que él fue sacrificado. Bueno, en la tumba lo que encontramos fue en la antecámara más de 400 vasijas. Todas estas con depósitos de carbón y de raíces y de restos de goma, restos de sangre. Por todos los hallazgos que encontramos, lo que proponemos es que este es un espacio donde se transformaba el cuerpo de los ancestros, de los jugadores de pelota, de los cautivos, en fin, de algunos personajes importantes de Tonina. Se transformaba en otra realidad, digamos, los convertían en un juego de pelota, de cancha de juego de pelota. Sus restos los iban quemando y los iban combinando con raíces y con otro tipo de cosas y con el hule. Por eso las pelotas, en algunos lugares como Yaxina, tienen claramente dibujado al cautivo que está, que fue parte de ese proceso de transformación de la pelota, que ahora tiene la pelota por ese uso del azufre, ahora rebota magistralmente, entre otras cosas que le ponían. Pero entonces aquí es un lugar donde transforman a los señores en otra cosa, porque tenemos toda la evidencia en la cancha de juego de pelota, que en los tres discos centrales de la cancha, dice que esos señores volvieron a renacer 260 días después que salieron de la cueva. de la muerte. Y ha transformados en otra cosa, a lo mejor en un bulto mortuorio, como en Calakmul, completamente envueltos en húleno. Y como yo propongo que parte de ustedes ni esas transformadas en la pelota, que es la que también está dibujada en algunos bajos de liebes aquí de Tonina. Cuando se amplía el templo hacia este lado, y hacia el lado de liebes, es cuando construyen esto que está dentro, está dentro del palacio. O sea, tuvo que haberse construido primero, porque es parte de la base interior de este palacio. Entonces el palacio está construido sobre esta tumba, porque esta tumba baja hasta acá. Entonces este, es de la segunda etapa clásica, este ya es como del año. Gracias. Pues bueno, ahí está esto que se estuvo descubriendo. Esto es un tesoro enorme para nuestro país. Esto no se hubiera encontrado si no se estuvieran con estos trabajos en el sureste de nuestro país. En estos momentos, nuevos hallazgos, nueva información, nueva evidencia, más investigación. Y todo esto son tesoros invaluables de gran aporte para nuestro país. Para conocer un poquito más de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de cómo se vivía en México. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios. Y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Suscríbanse! Gracias por ver el video.